Noticias La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca A través de nuestro canal de Youtube y Facebook La Lupa Araucana Y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez Transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal, muy buenas noches, bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales Y también en Saravena a través del canal 10 de Cablevisión Y en Arauca Capital, TV Satellite Arauca, Canal 4 Bienvenidos, vamos con los titulares Con el patrocinio de Servicios Integrados S.A.S. Mael Presentamos los titulares Se abrió la segunda convocatoria en el departamento de Arauca Para presentar proyectos ante el sistema de obra por impuesto A 18 se elevan los muertos por accidentes de tránsito en el departamento de Arauca El gobierno de Cuba ofreció 5 cupos para el departamento de Arauca Para jóvenes víctimas del conflicto armado A partir de este año la Secretaría de Hacienda Departamental Recaudará los recursos por impuesto de vehículos en el departamento de Arauca Administradores de Banco de Maquinaria de la Gobernación de Arauca Están interesados en administrarla del municipio de Arauca A su Junta del municipio de Arauca solicita la creación del instituto o banco de maquinarias De la Alcaldía Municipal para que administren las maquinarias Se abrió convocatoria en el departamento de Arauca para presentar proyectos ante el sistema de obras por impuesto 250 mil millones hay para ejecutar La administración departamental se reunió con la occidental de Colombia OTSI, Ecopetrol y la empresa petrolera Pares Con el fin de abrir la convocatoria para presentar los proyectos ante el sistema de obras por impuesto Los siete municipios del departamento de Arauca son somados Efectivamente es una mesa de trabajo que tuvimos el día de ayer Con la participación de representantes de Ecopetrol Occidental de Colombia y la empresa Parex Esto con el fin de que los proyectos de los municipios presentaran los principales proyectos Que ellos han priorizado en el marco del mecanismo de obras por impuesto Teniendo en cuenta que todos los siete municipios del departamento de Arauca son municipios somados Que son precisamente los únicos municipios que pueden acceder a obras por impuesto Tienen que tener la categoría de somados Nosotros tenemos una gran ventaja y es que los siete son somados Pero hemos visto como quedados un poco en la gestión, en el trabajo de estos proyectos Y en la primera convocatoria ninguno de los municipios del departamento accedió a la bolsa de los 250 mil millones de pesos Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, esta es la segunda convocatoria para el departamento de Arauca Viene la segunda convocatoria, ya la van a abrir a partir del 15 de junio Esperamos con este ejercicio que estamos haciendo que los alcaldes con sus equipos de trabajo Vendan estos proyectos a nuestros grandes contribuyentes Ecopetrol, Occidental y Parex Y miremos con ellos cuáles proyectos son de interés de estos contribuyentes a ser financiados a través del mecanismo de obras por impuesto Ayer fue un ejercicio muy productivo, cada municipio presentó sus tres, cuatro iniciativas El departamento también presentó sus iniciativas y pues finalmente se concluye con que hay interés de Ecopetrol, Occidental y Parex Para el caso de Tami, Occidental y Ecopetrol para el caso de los demás municipios En financiarle por lo menos un proyecto a cada uno de los siete municipios del departamento de Arauca Al gobierno departamental se le asignaron 27 mil millones de pesos para la vía Panamá de Arauca Nosotros concurrimos en la primera convocatoria y afortunadamente pues nos asignaron 27 mil millones de pesos en la primera convocatoria para la vía Panamá de Arauca Que es una obra que pues próximamente estará ya iniciando su proceso precontractual por parte de Ecopetrol Ahora, para la segunda convocatoria, ayer les pusimos una gran necesidad que tiene el departamento de Arauca Y el mejoramiento de la vía secundaria La Antioqueña-Saravena Una vía que todos conocemos el estado actual en que está y que ayer hubo interés por parte de Occidental y de Ecopetrol En financiarnos el primer tramo, la yuca la antioqueña y la construcción del puente Banadías 2 Entonces creo que tenemos digamos que buenas expectativas con respecto a que estos proyectos puedan entrar en la segunda convocatoria Que se cierra, ya proyectos deben estar aprobados y listos para que los contribuyentes los tomen el 15 de diciembre de este año La funcionaria entregó un balance sobre los proyectos de los diferentes municipios que presentaron Por parte del municipio de Arauquita hay un proyecto supremamente importante que pues llamó la atención de los contribuyentes Y les pareció pues importante hacer la contribución y es la construcción de la sede del SENA en Arauquita Arauquita que pues ha sido uno de los municipios más afectados por el conflicto y que se espera pues haya esa oferta educativa para la gente Incluso para los reinsertados y para toda la gente que ha tomado ese camino de la paz Arauquita pagó los estudios y diseñó una inversión de 400 millones de pesos que hizo el alcalde Y ahora estamos buscando la financiación de la infraestructura del SENA por valor de 20 mil millones de pesos Esa fue una iniciativa muy importante Por parte del municipio de Saravena se presentó un proyecto también que le gustó mucho a Copetrol y a Oxy Y es la interconexión del acueducto de Saravena con el acueducto de Puerto Nariño Esto teniendo en cuenta que nosotros como departamento estamos ejecutando ahorita en este momento 10 mil millones de pesos En sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales Pero Puerto Nariño nunca en estos 40 años ha recibido agua potable Ese proyecto está por 7 mil millones de pesos y fue un proyecto que gustó Así como la pavimentación o el mejoramiento de la vía desde Puerto Lleras hasta Puerto Contreras Fue un proyecto que también gustó por parte del municipio de Saravena TAME presentó proyectos de mejoramiento de las vías terciarias Y bueno tuvo algunas observaciones y digamos que ellos traen como su proyecto bandera La financiación de un proyecto de energía alternativa a través de sistemas fotovoltaicos Que pues les gustó a los contribuyentes y esperamos pues ojalá salgan priorizados estos proyectos Lo que se ha podido observar en la presentación de los proyectos Es que algunas administraciones no le dan la importancia a estos recursos que se asignan por obras por impuestos A 18 se elevan las personas muertas por accidente de tránsito en el departamento de Arauca El Instituto de Tránsito y Transporte ha recomendado ser prudentes a la hora de conducir A 18 se elevan las personas muertas por accidente de tránsito en el departamento de Arauca En lo que va corrido de este año Varios fueron los accidentes que se presentaron en los últimos días El pasado 30 de mayo se presentó una situación altamente preocupante en el departamento de Arauca En materia de accidentalidad A 18 se eleva el número de víctimas fatales Tres incidentes lamentables Uno de ellos en el municipio de Arauquita 11 de la mañana perímetro urbano Motociclista de 27 años Es arrollado por una bolqueta Y pierde la vida en el lugar de los hechos En inmediaciones de la vía que del rollo te comunica con Saravena Al caer la noche Una mujer de 23 años de procedencia venezolana Es arrollada por una camioneta tipo Doxer En ese entendido se eleva a 18 como lo hemos señalado El número de víctimas fatales durante el presente año Para la misma fecha del año inmediatamente anterior Teníamos 24 víctimas fatales Sin embargo es pertinente señalar y advertir Que la cifra no es nada la hueña Es sumamente preocupante Y nos invita a que los accidentes de alguna manera Nos sirvan para que situaciones similares No se sigan registrando En la vía que del municipio de Fortúl comunica Contame Se presenta un accidente tipo volcamiento Por fortuna no hay personas lesionadas Sin embargo esperamos pues que de alguna manera Garanticemos desplazamientos seguros De personas y mercancías de un lugar a otro Y por supuesto propendamos en propagar Multiplicar, masificar el mensaje de seguridad vial Que es y debe ser una responsabilidad De todos y cada uno de nosotros Los accidentes de tránsito que se están presentando En el departamento de Arauca Es por la irresponsabilidad a veces De algunos conductores Los accidentes tienen específicamente que ver Con dos factores esenciales Uno la infraestructura Y dos el tema del comportamiento humano Sin embargo hay cinco pilares asociados Al tema de la accidentalidad La pedagogía, la comunicación Inspección, control y vigilancia Infraestructura y atención al paciente En nuestro departamento lamentablemente Por cuenta de las distancias No gozamos de una buena señal de telefonía móvil celular A veces las comunicaciones nos dan una mala pasada Por eso creemos pertinente trabajar En el tema del primer respondiente Que garanticemos la estabilidad del paciente Cuando se presenta el accidente Y por supuesto Que auspiciemos El que se propague y se masifique El mensaje de seguridad vial Para que haya uso correcto del casco Del chaleco reflectivo Para que se revise las condiciones técnico-mecánicas De los vehículos Según el director del Instituto de Tránsito Y transporte de Arauca En la temporada de invierno Es donde más se pueden presentar accidentes Durante el invierno La utilización de las capas Genera un problema auditivo La no limpieza constante De los vidrios panorámicos De la careta de los cascos Sin duda alguna Genera problemas de visibilidad Y es aquí donde sin duda alguna Tenemos otro inconveniente asociado Y es el exceso de velocidad El irrespeto, el desacato De la señal de tránsito En fin Todas situaciones que están asociadas Al exceso de confianza A pensar que la movilidad Representa un juego Y a no entender que la conducción Sin duda alguna Está asociada a un riesgo altísimo Una peligrosidad altísima Como bien lo señala la ley 769 del año 2002 Y que fue hecha para salvaguardar La vida propia y la vida de los demás Las autoridades de tránsito de Arauca Reportaron la disminución de conductores Conduciendo en estado de embraguez La conducción bajo efectos Sin flujo del alcohol Ha disminuido mínimamente Sin embargo Tenemos 5 mil licencias de conducción Suspendidas por cuenta De esta acción equivocada y errada Y estamos pendientes y expectantes De que con el apoyo de la misma comunidad Entendamos y asumamos La responsabilidad Y el riesgo que representa Conducir o maniobrar un vehículo automotor Esperamos que de alguna manera Las personas comencemos a entender Que debe haber un cambio de la mentalidad El mensaje es clarísimo O seguimos así O cambiamos Tú decides El Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca Recomienda usar todos los elementos de seguridad Cuando viajes por carreteras El gobierno de Cuba Ofreció 5 becas al departamento de Arauca Para personas víctimas por la violencia Se esperan que en 15 días Escriban estas personas Y deseen estudiar medicina en este país El gobierno de Cuba El gobierno de Cuba le dio al departamento de Arauca 5 becas para personas víctimas de la violencia Para estudiar medicina en ese país Con todos los gastos pagos Una noticia positiva para el departamento de Arauca El gobierno cubano Ha tenido en cuenta El departamento de Arauca Y ha asignado 5 becas Para estudiantes Para estudiar medicina Estos estudiantes Se pueden postular Son jóvenes Que tengan Menos de 25 años De edad Están abiertas Las preinscripciones La pueden hacer En Secretaría de Educación O la pueden hacer En la oficina de Comunidades Los jóvenes Que se inscriban Para este proceso Deben ser víctimas Del conflicto armado Estos jóvenes Deben ser Víctimas del conflicto Y estos jóvenes Seleccionados Tendrán Los beneficios Estos beneficios Que es un Ya el gobernador Lo había dicho En una locución Un tiquete de ida y regreso Tiene toda la manutención En Cuba Vivienda Todo lo que se requiere Para que puedan estudiar Estos jóvenes en Cuba Pero ellos deben También A llegar La documentación La cédula Los requisitos Necesarios Que son La cédula La preinscripción Y las pruebas a ver Que es muy importante Que estos jóvenes Tengan Las Hayan hecho Las pruebas a ver Los interesados Deben de acercarse A las diferentes secretarías De cada municipio Del departamento De Arauca Muchos jóvenes Que se les dificulta Venir a Arauca Lo pueden hacer A través de la Secretaría De Educación De los diferentes municipios Los jóvenes Deben presentar El documento Que los certifica Como víctima Del conflicto armado En esta región Del país Deben ser víctimas Esa es la condición Especial El requisito fundamental Es ser víctimas Del conflicto Según la Secretaría De Educación Departamental En 15 días Se cerrarán Las convocatorias En el departamento De Arauca Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La lupa araucana Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La lupa araucana Ahora Podrán ver su noticiero La lupa araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A. ESP Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De toda la población Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero virtual La lupa araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana Estos son los puntos De atención De la empresa De energía eléctrica De Arauca En el ar En el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888 9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888 7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310 584 2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888 6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889 9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889 1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883 61 68 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885 2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez A partir de la fecha la Secretaría Departamental de Hacienda será la encargada de recaudar el impuesto por vehículo El Instituto de Tránsito ya no tendrá esta autonomía A partir de este año los cobros del impuesto de vehículos en el departamento de Arauca lo hace la Secretaría de Hacienda Departamental y no el Instituto de Tránsito y Transporte Los recursos serán recaudados por la Gobernación de Arauca Lo que se ha hecho es una actualización o legalización del cobro del impuesto de vehículos en el código de renta del departamento pues se incluyó que se debería hacer por la Secretaría de Hacienda como se viene haciendo en todo el país este impuesto lo venía cobrando el Instituto de Tránsito lo que se debe hacer es que el mismo gobierno departamental pues son impuestos del sector de vehículos pues se le extrafiera al Instituto de Tránsito para su funcionamiento Según el diputado de Arauca José Trinidad Sierra el gobierno departamental deberá girarle estos recursos recaudados al Instituto de Tránsito para su funcionamiento Con estos recursos el Instituto venía pagando prácticamente la nómina de empleados que allí laboran y pues me imagino que todos los gobiernos o este gobierno como todos los gobiernos debe transferirle esos recursos al Instituto de Tránsito para que siga su normal funcionamiento y cada gobernador que llegue pues me imagino que hará lo mismo como se hace con todas las secretarías el gobierno departamental se compone de varias secretarías y pues Tránsito es un instituto adjunto al gobierno departamental por tal motivo yo no creo que la preocupación sea tan grande yo lo que creo es que el gobierno departamental y las directivas del instituto deben reunirse y colocarse de acuerdo como es que se van a transferir estos recursos el recaudo de estos impuestos no lo hará el Instituto de Tránsito del departamento de Arauca por supuesto el recaudo ya no lo hace Tránsito lo hace la Secretaría de Hacienda pero lo que hay es que garantizar con el mismo gobernador con el mismo Secretario de Hacienda y el director del Instituto de Tránsito garantizar que esos recursos lleguen a las arcas del Instituto de Tránsito para su normal funcionamiento según el líder político si el gobierno departamental no le gira estos recursos a tránsito entrará en cuidados intensivos para su funcionamiento llegado el caso que el gobierno departamental no haga este giro la situación del Instituto de Tránsito es una situación bastante crítica porque de ahí es que se sostiene prácticamente la nómina del Instituto habrá falta esperar si el gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Estene le envía estos recursos al Instituto de Tránsito y Transporte para que si pueda cancelar la nómina del Instituto la entidad que administra el banco de maquinaria del departamento de Arauca están interesados en administrar las del municipio capital se espera que pase la ley de garantía el Consejo Municipal de Arauca realizó control político a la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca por el banco de maquinarias amarillas que se encuentra abandonada en un hangar de la capital araucana no basándonos en un control político exactamente basándonos en que el Consejo teníamos la inquietud que iba a ser la administración municipal ya con las maquinarias en su poder en estos momentos la maquinaria reposa en unos hangares del municipio de Arauca en la granja del Picure y estamos esperando qué decisión iría tomar la administración municipal con quién iría a suministrar este servicio a la comunidad más que todo al sector rural según el concejal citante la firma que está administrando las maquinarias del gobierno departamental están interesados en las maquinarias del municipio de Arauca precisamente estuvo el representante el gerente de la firma a nivel departamental que tienen las maquinarias y él tuvo y nos explicó que está interesado en que el municipio le entregue las máquinas del pará y administrarlas Azo Sabana en representación del señor general de Mónaco solicitó que estas maquinarias se utilizaran solamente en los cinco corregimientos de nuestro municipio y el presidente de Azo Junta tuvo de acuerdo que la maquinaria sea suministrada con entidades que formen parte del municipio como son productores ganaderos pero que sea enfocado también hacia los cinco corregimientos La administración municipal espera que pase la ley de garantía para iniciar con el proceso de quien iría a administrar las maquinarias del municipio Y como es claro que el consejo quedó contento porque viendo la preocupación de la administración municipal en que esta maquinaria sea se le dé el uso de prestar el servicio a nuestras comunidades yo creo que en el mes de junio la demora es que estamos en ley de garantía y no se pueden formar ningún convenio esperar que de aquí a que se transcurran las elecciones la administración municipal haga el proceso jurídico con la entidad que vamos a tomar la maquinaria entonces es una buena idea de que la administración pues quedamos a reunirnos en el transcurso de la semana con los ganaderos con ASO Junta con y con unos concejales que quieran participar en este trabajo entonces yo creo que es un fue un éxito para mí fue un éxito que fue el que convoqué a la Secretaría de Agricultura para que verdad el municipio quede tranquilo que la maquinaria va a prestar un servicio bueno y efectivo durante estos dos años que nos queda como administración En el mes de julio se podría conocer quién sería el administrador del banco de maquinaria del municipio de Arauca Apenas terminemos la ley de garantía al día siguiente el señor alcalde esté jurando el convenio con la persona que sea puede ser como con los comités de ganaderos con ASO Junta con 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 la persona encargada de la maquinaria a nivel departamental con cualquiera pero verdad es que siga prestando el servicio ya la parte como le decíamos hoy Secretario nosotros no queremos ver hacia atrás la retrovisora a nosotros ya no nos interesa eso vendrán los entes de control ustedes mismas como administración qué pasará si la plata que le están debiendo por el arriendo se recupere o no se recupere pero nosotros lo que queremos es qué va a pasar con esa maquinaria el día siguiente de las elecciones que vienen en el debate del Consejo Municipal de Arauca la firma que las administraba anteriormente se declararon en quiebra vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El Concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas la utilizamos para trabajar comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias pero ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo No dejes las luces encendidas si no estás apaga la luz Abre la nevera sólo cuando sea necesario Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión No desconectes los electrodomésticos tirando del cable sino del enchufe No sobrecargues los tomacorrientes No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo Con estos sencillos pasos el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR-ESP Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez A su junta del municipio de Arauca solicitó la creación de un instituto o el banco de maquinarias para que se amenisten las maquinarias del municipio de Arauca El balón los tiene el consejo municipal La asociación de juntas de acción comunales del municipio de Arauca solicitaron la creación de una entidad en la administración municipal para que administre el banco de maquinarias Agradecido por la invitación que nos hace el consejo donde se está tocando un tema supremamente importante que tiene que ver con el desarrollo del agro en nuestro municipio y yo lo dije allí se deben cumplir toda la fase para ayudar al campesinado a los productores pequeños y medianos productores y que más que prestarle el acompañamiento desde el momento en que se está haciendo una arada en un terreno hasta que se recoja la cosecha eso debe ser todo el proceso de acompañamiento según el líder comunal la entrega de las maquinarias a particulares no han dado ningún tipo de resultados en miras a que entregarle la maquinaria a unos particulares no dio resultado porque quienes estuvieron allí en el recinto pues se dieron cuenta que el operador que tenía la maquinaria quedó está endeudada con el municipio y le decían que como proposición de la asociación que se estudiara la posibilidad de crear el instituto de maquinaria agrícola del municipio yo creo que y ahí queda como para que ellos investiguen con lo jurídico si es posible porque tengo conocimiento que en otros municipios lo han hecho de esta manera para los comunales del municipio de Arauca las personas o asociaciones no responden por este banco de maquinaria ¿qué hacemos con entregárselo a una persona o alguna asociación que la tenga y no responda y en últimas que tenga que pagar los platos rotos siga siendo el municipio yo creo que eso no debe ser de esa forma entonces y tampoco desprendese de la responsabilidad como es posible que un municipio entonces que tenga un banco de maquinaria y tenga que cederse las particulares no comparto eso en el consejo municipal de Arauca quedó como proposición la creación del instituto de maquinarias del municipio de Arauca quedó como proposición en el recinto del consejo esperamos que evalúen esa parte en la parte jurídica y que lo tomen los concejales como iniciativas y al ejecutivo para que le propongan al señor alcalde la propuesta de los comunales cayó bien en algunos concejales y comunidad que asistió al debate en el recinto del consejo municipal de Arauca hasta aquí una emisión más de su noticiero la lupa araucana los esperamos mañana muy puntual a la misma hora a través de nuestras redes sociales también en Saravena a través del canal 10 de Cablevisión y en Arauca Capital el canal 4 de TV Satelita Arauca feliz noche para todos para todos y en el recinto de las